El libro de Levítico El Señor habló a Moisés en el monte Sinaí y le dijo Contará siete semanas de años, siete por siete, o sea, cuarenta y nueve años El día diez del séptimo mes, es decir, el día de la expiación Harán sonar las trompetas y las harán sonar por todo el país Declararán santo el año cincuenta y proclamarán la liberación para todos los habitantes del país Será para ustedes un año de jubileo Cada uno de ustedes recobrará sus propiedades y volverá a su familia El año cincuenta será para ustedes un año de jubileo No sembrarán ni cosecharán lo que los campos produzcan por sí mismos No harán la vendimia de las viñas sin cultivar Puesto que es el año del jubileo, será sagrado para ustedes Comerán de los productos de la cosecha anterior En este año jubilar, todos recobrarán sus propiedades Cuando le vendas o le compres alguna cosa a tu prójimo, no lo engañes Ponle precio a lo que le compres a tu prójimo Atendiendo al número de años transcurridos desde el último jubileo Él te venderá a ti, atendiendo a las cosechas anuales Mientras más años falten para el jubileo, más aumentará el precio Mientras menos falte, más rebajarás el precio Porque lo que tu prójimo te vende son las cosechas que faltan Ninguno de ustedes haga daño a sus hermanos Antes bien, teman a su Dios Porque yo soy el Señor Dios de ustedes Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben El Señor tenga piedad y nos bendiga Ilumine su rostro sobre nosotros Conozca a la tierra tus caminos Todos los pueblos tu salvación Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Que canten de alegría las naciones Porque riges el mundo con justicia Riges los pueblos con rectitud Y gobierna las naciones de la tierra Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben La tierra ha dado su fruto Nos bendice el Señor nuestro Dios Que Dios nos bendiga Que le teman hasta los confines del orbe Oh Dios, que te alaben los pueblos Que todos los pueblos te alaben Evangelio según San Mateo En aquel tiempo El tetrarca Herodes se enteró De la fama de Jesús Y dijo a sus criados Ese es Juan el Bautista Ha resucitado de entre los muertos Y por eso actúan en él Fuerzas milagrosas Herodes había prendido a Juan Encadenado Y puesto en la cárcel a causa de Herodías Mujer de su hermano Filipo Porque Juan le decía No te es lícito tener a esa mujer Herodes quería matarle Pero temió a la gente Porque le tenían por profeta El cumpleaños de Herodes La hija de Herodías Danzó en medio de todos Y gustó tanto a Herodes Que este Le prometió bajo juramento Darle lo que pidiese Instigada por su madre Le dijo Dame aquí en una bandeja La cabeza de Juan el Bautista Entristecióse el rey Pero a causa del juramento Y de los comensales Ordenó que se le diese Y envió a decapitar a Juan En la cárcel Su cabeza fue traída en una bandeja Y entregada a la joven La cual se la llevó a su madre Sus discípulos vinieron Se llevaron el cuerpo Y lo sepultaron Luego fueron a informar a Jesús Gracias por ver el video Gracias por ver el video.